Estás ardido, hasta la tribu santo se trata el día Agua ni la gracia, hasta la tribu santo se trata el día ¿Cómo puedo aceptar? 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 ¿Cómo aceptar? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo aceptar? Adiós, no vas, que no lo puedo descansar En el camino de convicción, no ves Dime si te quedas bueno, no ves Abusar a tus amigos, yo sé En el cielo no te digas que no me lo sacas En el camino de convicción, no ves En el camino de convicción, no ves Cómo puedo descansar En el camino de convicción En el camino de convicción En el camino de convicción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!